A ver chamacas, esta información a les interesa porque la vida de Mario Bautista estuvo en riesgo a causa de una imprudencia, un accidente que vive para contar aquí la exclusiva. Vamos a escucharlo, Mario. En exclusiva, Mario Bautista relata los duros momentos que vivió tras sufrir un fuerte accidente automovilístico en Los Ángeles, California. Yo iba en la parte de atrás del copiloto, iba de que poniendo música y me iba a dormir, pero de verdad no me dormí por algo. Íbamos en el carril de alta velocidad en el freeway en Los Ángeles y de repente vimos que un coche atrás se acercaba muy, muy rápido, muy rápido. Entonces le dijimos que pase al carril de la derecha y cuando se pasó al carril de la derecha, el otro coche yo creo que no tenía frenos porque se siguió tendido y cuando nosotros nos pasamos nos pega en la esquina. Entonces nos pega atrás y nos hace girar, yo creo que unos 40 segundos. O sea, de verdad fue algo muy intenso, fue algo muy, fue mucho tiempo, fue una eternidad, de verdad. ¿Pensaste en esos 40 segundos que estabas dando a vuelo? O sea, de verdad, yo veía las cosas volar adentro del coche, todo giraba, o sea, caímos en un barranco, nos llevamos arbustos, nos llevamos árboles, nos llevamos, o sea, de verdad fue una locura y acabamos en un canal así de cemento. El coche pues fue pérdida total. Ante tremendo evento el cual puso en riesgo su vida. Luis y yo estábamos así y Luis es una persona pues de 34 años, ¿sabes? Y se bajó y me abrazó y me dijo, Mario no sabes lo que acabamos de vivir. O sea, yo de verdad estaba temblando, no entendía nada, no entendía nada porque yo veía todo el camino en el, como pues en el barranco, toda la tierra así levantada, todo lo que nos arrastró eso y yo decía, guau, o sea, de verdad no tengo nada. O sea, tengo un golpe de que en la frente y de repente pues aquí me duele y acá, pero muy leve, ¿sabes? Fue como los jalones. Tal fue la angustia durante el accidente que Mario experimentó algo sobrehumano. Llegó un momento cuando estábamos girando que yo sentí que todo el coche se iluminó de blanco. Yo siento que fueron las luces de algún coche, mismo de la carretera o algo, pero esa sensación que me dio interna, el hecho de que se haya iluminado el coche fue como que algo muy, me sentí como paz, o sea, sentí paz adentro y dije, todo va a estar bien. Nunca había vivido una experiencia que pues me enseñara tanto acerca de la vida y de cómo apreciar el presente. Me ayudó a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Por último, le mando un mensaje a sus bautistas, quienes estuvieron al pendiente. Mis niñas, no se preocupen, muchas gracias por todo su amor, por todo su apoyo, por toda su buena energía. Yo sé que eso fue lo que me salvó, gracias por estar ahí, las amo, las amo, las amo. Muchas gracias también a El Extremo por todo el amor. Yo soy Eliud Arce y esto es Al Extremo. Miren, qué bueno de verdad que no pasó a mayores, sobre todo para este muchacho, de verdad que salió intacto Mario Bautista, así que tienes una segunda oportunidad para que sus fans disfruten mucho de ese chamaco. Así es, un golpecito, una cosita de nada, pero qué bueno que pues esto lo hace ver la vida con otros ojos, ¿no? Y que tiene una nueva oportunidad. Así es. ¡Estrego! ¡Estrego!